A toda mi gente de Alton, Texas, te habla el ingobernable de Plata York, luchador del momento, realístico, simplemente para invitarte este 14 de octubre a la gran función de lucha libre en Alton Recreation Center, donde por supuesto, estaré presente, no faltes, y you remember, if you provoke the fury of the dragon, you will burn our disaster. 14 de octubre, allá nos vemos. 14 de octubre, allá nos vemos.